No te sientas mal, Lisa. A veces los más listos pueden ser los más ingenuos. ¿Usted también? No, yo no. Jamás. Creo que todos tienen una visión diferente del mundo perfecto. Vaya mamá, eso fue profundo. Es que lo leyó en mi pantalla. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo videoblog más de Eres Curioso. Stephen Kofkin, que fue uno de los mejores científicos de todos nuestros tiempos, murió este martes, miércoles, en Reino Unido, a sus 76 años, dijo un portavoz de su familia. Nació el 8 de enero de 1942, en Reino Unido. Padeció una enfermedad motoneuronal relacionada con la esclerosis lateral amitriófica, la cual lo dejó paralizado. Aún así, pese a sus dificultades físicas, se convierte en una de las figuras más influyentes en el mundo de la ciencia por su papel. No solo como teórico y astrofísico, sino también como divulgador científico. Es por eso que te traemos las 5 profecías más impactantes de Stephen Kofkin. Y es que el científico ha predicho el fin de la humanidad en más de una ocasión. De hecho, recientemente han sido al menos 5 sus profecías con diferentes y horribles finales para nuestra especie. Y comenzaremos con la sobrepoblación. La predicción más reciente de Stephen Kofkin es que la superpoblación y el consumo extremo de energía convertirá la Tierra en una bola de fuego para el año 2600. Esta es una referencia extrema al cambio climático del que viene advirtiendo desde hace años. A juicio del científico, nuestra única esperanza de supervivencia es escapar de nuestro planeta y colonizar el espacio. El científico, concretamente, abogaba y decía por el proyecto que prevé el envío de pequeñas naves espaciales impulsadas por haces de luz Alpha Centauri al sistema solar más cercano al Sol y determinar si se dan las condiciones para la vida. Él también creía y pensaba en los alienígenas avanzados. Kofkin está totalmente en contra de mandar señales para contactar con alienígenas superdesarrollados. En su opinión, cualquier alienígena que sea capaz de recibir, descifrar nuestro mensaje y viajar hasta la Tierra sería capaz de aplastarnos sin piedad. En sus propias palabras, él mencionó, si los extraterrestres nos visitan, el resultado será mucho más parecido a cuando Colón desembarcó en América, lo que no resultó bueno para los nativos americanos. Y también no era uno de los personajes que estaba en contra de la época Trump, el apocalipsis Trump. El presidente estadounidense Donald Trump también podría poner en peligro la vida humana, o incluso contribuir a su extinción. Eso creía el físico. En ese punto vuelve a referirse a su tema predirecto, el cambio climático y sus peligros. Y es que lo dejó claro, las acciones de Trump podían empujar a la Tierra, al precipicio va a convertirse en otro Venus con una temperatura de 250 grados y lluvias de ácido sulfúrico, según Stephen Hopkins. También ha criticado duramente a Trump por haber abandonado el Acuerdo de París que limita las emisiones de CO2 a la atmósfera. Y otro de los peores enemigos que pudieran suscitar en el mundo, según Stephen Hopkins, es la inteligencia artificial. El famoso científico también ha advertido que las máquinas acabarán siendo más inteligentes que los humanos y podrán llegar a reemplazarlos por completo. Este catastrófico escenario podría producirse en el próximo siglo. Y él lo dijo así. Así, cuando eso suceda debemos asegurarnos de que las computadoras tengan objetivos que se correspondan a los nuestros. Así también la naturaleza humana. El profesor Stephen Hopkins declaró que... La agresividad es un rasgo que sirvió para que la raza humana pudiera sobrevivir en los primeros días, pero que se ha convertido en una carga mortal en la época de las armas nucleares. En una entrevista, el científico afirmó, el error humano que más me gustaría corregir es la agresividad. Pudo haber sido una ventaja en cuanto a la supervivencia de los tiempos de las cavernas, para obtener más alimento, territorio o una pareja o con quien reproducirse. Pero ahora amenaza con destruirnos a todos. Y es que las profecías de Stephen Hopkins se creía y se decían que eran los miedos que él más temía, ya que eran el calentamiento global, la inteligencia artificial y la vida extraterrestre. Tu teoría de un universo en forma de rostilla es intrigante, Homero. Tal vez deba robártela. Vaya, no puedo creer que alguien a quien no conozco salga con un sujeto como yo. ¡Ya vamos a cerrar! Y bueno, hasta aquí el videoblog del día de hoy. Espero que te haya gustado. Like y suscríbete al canal. También abajo te dejo las redes sociales para que nos sigas. Y nos vemos en la próxima. ¿Y tú? ¿Eres curioso?